hola qué tal te hablas amigas y vamos con la guía de juez de clase acrobata en fly universe vamos allá ve al centro de la segunda plaza de la ciudad de flaris usted y donde tendí con el mapa nos interesa hablar con él y te enviará a matar 30 hay más pequeños trata de hacerlo dentro del tiempo estipulado alrededor de 15 minutos una vez finalizado regresa con gente que te enviará esta vez a buscar 15 perlas de los mismos saibas que estabas matando y de la zona también de los pequeños rotos ya que necesitamos de 5 pek y turcos y además en la zona de los lados tienes que recolectar 15 slings una vez terminado la misión te indicará que tienes que venir a hablar con penry que te enviará a las llanuras de babo justo aquí en el mapa tendrás que recoger este libro que se lo llevarás a los altos enanos para que te envíen a matar el shurai tour miniboss level 15 finalizado begui entrega la taire la visión y felicitaciones eres una acrobata esto ha sido todo espero te haya gustado recuerda darle like suscribirte y darle a la campanita también unirte a las comunidades de triple doble y brazo web puntocom todos los links en la descripción de los amigos a ti adiós